Buenos días y bienvenidos al noticiero 50 minutos. Estas son las noticias de las 10 de la mañana. Mi nombre es Mariana y hoy veremos las noticias más recientes de nuestro país. Hoy pudimos obtener la grabación de uno de los discursos del hiloito. Y el hito yo de Silvia en Badrachín. ¿Qué habrá planeado? ¿A dónde nos llevará esto? ¿Estamos empezando algún tipo de año de terror? Empezamos nuestras noticias con un discurso realizado por Hirohito, nuestro gran emperador que nos ha transmitido siempre la honestidad y moralidad, donde nos comunica cómo tiene pensado dirigir nuestra única e inigualable nipón. Querida nación, quiero comunicarles que tengo planeado lograr que nosotros crezcamos y nos reformemos. Para recuperarnos de nuestras dificultades económicas y políticas. Además, podemos seguir siendo una gran y poderosa potencia mundial. Así que levantémonos y luchemos por una mejor nación. En otras noticias, el noticiero Shinkoku News logró recientemente contactar al gran y sobresaliente militar Hideki Toho, el cual nos contará un poco de lo que tiene planeado para lograr que nuestro imperio se expanda en lugares como en China. Buenas tardes, señor. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Muy bien, ya que estoy ayudando a la Gran Japón. ¿Cuánto van a empezar con este proyecto? En la ciudad de Manchuria, el 8 de julio de 1937. Después, en cuatro meses, tenemos asegurada la llegada de tropas japonesas a Shanghái y a la ciudad de Naiki, donde pensamos masacrar a más de 200.000 personas. No apoyo esto, pero le tengo mucho respeto a nuestro gran emperador. Bueno, muchas gracias por compartir la información y procedamos ahora con mi compañera Iri. Nuestro noticiero pudo obtener información reciente y en desarrollo de lo que estamos padeciendo últimamente, algo que podríamos llamar los años de terror, en donde muchos japoneses desaparecen y otros son tratados de manera cruel por una organización de paramilitares llamada Ken Peitai. Además, los chinos también la están pasando muy mal. Han asesinado a 300.000 de ellos. Más información, consulta el periódico. Damos por terminada esta sección del noticiero. Agradecemos a ustedes por acompañarnos y a nuestro gran Hirohito por la grandeza de nuestra nación, unida e invencible, que afortunadamente empezó en 1926, nuestro gran sueño. Procedemos ahora con el clima de hoy. ¡Gracias!